El Gobierno de Castilla-La Mancha impulsa 43 acciones de promoción para cerca de 500 empresas de la región en mercados internacionales de aquí a final de año. El IPES, el Instituto de Promoción Exterior, tiene programadas 43 acciones internacionales de aquí hasta finales de año, recuperándose también la movilidad internacional para beneficiar nuestras exportaciones. Y de esas cinco van concretamente dirigidas al mercado norteamericano y esperamos la participación de unas 40 empresas. Y también hemos abordado con la embajadora que de aquí a finales de año también encabezaré una delegación comercial para seguir potenciando las inversiones norteamericanas en nuestro país. Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, tras la reunión que han mantenido en el Palacio de Fuenzalida el presidente regional, Emiliano García Page, con la embajadora de Estados Unidos en España, Yulisa Reynoso. Estados Unidos se convierte en el primer socio inversor internacional y esto además lo estamos viendo con noticias de mucha actualidad, como por ejemplo la reciente decisión de Toro Verde, de una empresa puertorriqueña, de invertir en Cuenca, en ese parque de aventuras, pero no solo la reciente de Toro Verde, sino el histórico que llevamos acumulado. En el ámbito logístico, empresas como Amazon o Panatonia han apostado fuertemente por nuestra región. En el ámbito de la digitalización tenemos la reciente decisión de Meta de invertir en Talavera de la Reina, o en el ámbito de la industria de la energía renovable y del hidrógeno verde, pues la reciente decisión de Cummins también de invertir en Guadalajara. Proyectos muy relacionados con la economía circular, donde Estados Unidos también tiene mucha fuerza y nuestra región también al ser pionera en el desarrollo normativo, como el proyecto de Repetco, por ejemplo, en Albacete. Estamos muy alineados en cuanto a la necesidad de inversiones del mercado norteamericano y los grandes atractivos que puede ofrecer Castilla-La Mancha, y esto seguro que va a suponer nuevas oportunidades para nuestra región, que son muy importantes siempre, pero muy especialmente en este contexto de inestabilidad internacional. Patricia Franco ha remarcado la importancia de las relaciones comerciales entre la región y Estados Unidos, el primer mercado exterior no europeo para Castilla-La Mancha y el séptimo destino de nuestras exportaciones en 2021, además de ser el primer inversor internacional en la comunidad autónoma. El Gobierno de Castilla-La Mancha firmará antes de que termine el mes de septiembre, junto con los ayuntamientos de Talavera de la Reina, Pepino y Cazalegas, y el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, un protocolo para llevar a cabo el desdoblamiento de la antigua Nacional 5. En este tramo cedido ya a Talavera de la Reina, poder conseguir que ese tramo pase a titularidad de la Junta y que, de tal manera, podamos proceder a la redacción del proyecto de construcción de desdoblamiento de este tramo, con un coste estimado de 2,8 millones de euros, y para poder licitarlo ya en el primer trimestre del año 2023. Esto forma parte de un planteamiento mucho más amplio, de ahí que antes de que finalice el mes vamos a poder firmar ya el protocolo que les anunciábamos antes del verano con el Ministerio, con el Gobierno de Castilla-La Mancha, con el Ayuntamiento de Talavera, de Cazalegas y de Pepino. También Hernando ha celebrado que el Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana haya anunciado la electrificación de toda la línea convencional de tren Madrid-Talavera de la Reina Plasencia. Porque eso es lo que nos permite llegar antes a Madrid en menos tiempo y es lo que nos permite llegar sin ningún tipo de averías. Y que el Ministerio, a petición del Gobierno de Castilla-La Mancha, a petición de la corporación presidida por Tita García Elez, por fin lo que venga a decir es que sí, que se compromete a hacer esa inversión de más de 50 millones de euros para electrificar esta línea. Talavera de la Reina acoge la salida y llegada de la decimonovena etapa de la Vuelta Ciclista a España que discurrirá por varias calles de la ciudad y carreteras de la Sierra de San Vicente con un recorrido de cerca de 139 kilómetros. Antes del comienzo de la etapa, en la salida, que se ha realizado desde Talavera Ferial, el pelotón ha rendido un homenaje a la reina Isabel II de Inglaterra, fallecida este jueves. En el pelotón de la Vuelta hay un equipo inglés y un total de seis corredores británicos. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha asistido a la salida y llegada de los ciclistas en esta decimonovena etapa de la Vuelta a España, a su paso por Talavera. El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García,